hola amigas amigos del país turístico un placer estar nuevamente con ustedes iniciamos este vídeo con imágenes de las playas marplatenses estas imágenes fueron grabadas el primero de noviembre los marplatenses aprovecharon una jornada pleno sol y se volcaron hacia la costa ustedes saben que mar del plata se está preparando para la temporada de verano la temporada se inicia el primero de diciembre y finaliza el 4 de abril hoy vamos a conocer el protocolo y los precios de los hoteles hoteles de mar del plata para esta temporada de verano conversamos con eduardo palena es integrante de la asociación de hoteles de aquí de mar del plata y también titular del hotel república eduardo nos cuenta acerca del protocolo cuando viene la persona nosotros implementamos un web check in que significa significa que cuando la persona se la reserva pone todos los datos saca su foto foto de su documento entonces cuando llega ya tenemos todo cargado y no tenemos el manejo de papelería en también se le toma la temperatura y tenemos un tótem con alcohol en gel llega la persona se le hace desinfección la sanitización del equipaje y sube la habitación obviamente ya la habitación estuvo totalmente sanitizada usamos productos de uso hospitalario que es amonio cuaternario entonces le damos mucha importancia a lo que es el tema limpieza y sanitización y especialmente en las áreas públicas las áreas públicas tenemos continuamente con mucha frecuencia la limpieza y más depende en la cantidad de gente que haya le damos mucha importancia a lo que sea picaportes barandas botones de ascensores estamos todo el día justamente con la frecuencia que te decía limpiando para evitar cualquier contagio una preocupación que tenemos que todavía no está definido que todavía no salió el protocolo a nivel provincial y una de las cosas que decían que no se iba a poder usar los desayunadores nosotros estamos pidiendo que se usa el mismo protocolo que gastronomía con el protocolo de gastronomía tenemos distanciamiento de las mesas si damos un desayuno de bufete es asistido esto quiere decir que hay un amparo de acrílico entre los alimentos y el huésped y el huésped elige lo que lo que quiere comer y se lo entrega el camarero y obviamente los camareros tienen todas las protecciones necesarias para para su trabajo perdón eduardo es decir que esto lógicamente que es muy dinámico la temporada comienza en diciembre hay protocolos que se van ajustando en principio ustedes tendrían que proveer y de acuerdo al protocolo actual el desayuno a la habitación o de lo contrario no proveer desayuno hasta ahora es así lo estamos charlando yo creo que es contradictorio ya que no puede tomar un desayuno en un hotel y puede tomarlo en el bar de la esquina entonces creo que no es lógico creo que eso se va a rever y otro tema que también nos preocupa es la provisión del aire acondicionado nosotros entendemos que puede haber contagios pero lo que estamos sugiriendo es que no haya recirculación de aire dentro del interior del establecimiento sino que todo el aire venga del exterior entonces todo es aire renovado renovado enfriado entonces tenemos una temperatura acorde para el servicio que damos y evitamos todo contagio bien ustedes tienen una piscina cubierta lógicamente que bueno están acostumbrados a brindar un servicio de spa en dentro de este hotel del hotel república aquí en mar del plata bueno cuál es el protocolo para para esa piscina para para el spa por ejemplo qué es lo que está definido y tanto piscina como lo que es el gimnasio lamentablemente vamos a tener que dar turnos va a haber aforos entonces vamos a tener una cantidad determinada de gente para que no estén cerca es decir se puede usar no va a haber la libertad que había antes pero la idea es dar el servicio de gimnasio y piscina es muy importante para nosotros que te suscribas a nuestro canal danos un toque ahí en la campanita así estamos comunicados ahora vamos a conocer las tarifas de los hoteles de mar del plata para esta temporada de verano tengamos en cuenta que es un valor referencial eduardo palena nos comenta entonces sobre las tarifas para esta temporada que se inicia el primero de diciembre y finaliza el 4 de abril bueno hablemos un poco ahora sí de precios la gente quiere saber precios estimativos de acuerdo a las diferentes estrellas a esos servicios que brindan los hoteles ya nosotros a nivel la asociación no tenemos una tarifa corporativa es decir cada hotel pone su tarifa y hay establecimientos que son muy distintos entre sí a pesar de que tengan la misma categoría yo te diría si una tarifa promedio para un hotel tres estrellas debería ser alrededor de 6 mil pesos pero puede haber más bajos y un poco más caros también estamos hablando de una habitación doble en este caso habitación doble con desayuno incluido single tienen estipulado el precio el single generalmente tiene un 20 por ciento menos que la doble hablaste del precio del alojamiento en tres estrellas y si nos vamos un poquito para arriba y cuatro estrellas te diría que un promedio sería 8 mil pesos también con el mismo servicio no y en el caso nuestro sería incluido el desayuno y el servicio del espacio primero le agradecemos a eduardo por la predisposición hoy conocimos el protocolo y las tarifas de los hoteles para esta temporada en mar de plata si querés conocer el protocolo y las tarifas de los departamentos también lógicamente para esta temporada te lo dejamos aquí arriba que arriba está el vídeo con toda esa información te invito a que te suscribas a nuestro canal para nosotros esto es muy importante y dale un toque ahí a la campanita así estamos comunicados muchas gracias hasta nuestro próximo encuentro